¡Se está rizando el cabello! ¡Deténgase! ¡Auch! ¡Me he quemado la mano! ¡Inaceptable! ¡Me llevo esto! ¡Tengo algo aún mejor! ¡Mi blinger hace que mi pelo brille! ¡Esto es súper bonito! ¡Eso es tan injusto! ¡Yo sé lo que hay que hacer! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡De acuerdo! ¡Solo sostén la barra un segundo! ¡Gracias, chica! ¡Ahora me rizaré el cabello! ¡Eso es perfecto! ¿Qué te parecen mis rizos? ¿Qué? ¡Mi blinger no sirve para nada!